Todo esto de las cosas que están pasando en la naturaleza, terremotos, los huracanes, don Armando, la gente se pregunta, ¿son esto juicio de Dios que está trayendo o tendrá algo que ver más bien con profecías que están cumpliéndose o por cumplirse, etcétera, etcétera? Sí, bueno, es muy importante. Bueno, en primer lugar, qué buena pregunta, y creo que tenemos bastantes preguntas interesantes para contestar el día de hoy. Pero es muy interesante que en la Biblia asocia el pecado del ser humano con la naturaleza. Cuando Adán y Eva estaban en estado de perfección delante de Dios, pues no había veneno en los animales, no había huracanes, no había temblores, absolutamente todo era una quietud y una paz en el huerto de él y en el planeta de la tierra. Pero es interesante que el momento en que el pecado entra, cambia la genética, o sea, el ADN sufre una alteración tanto en el ser humano como en los animales. Los animales se vuelven feroces, a la rosa le salen espinas y comienza un cambio en la misma naturaleza. Y en el capítulo 24 de Isaías, dice hace 2700 años el profeta, en el versículo 13 en adelante, que la tierra está profetizando que algún día sería vaciada, saqueada, destruida e iba a enfermar. Y el versículo 5, haríamos muy bien en poner atención, porque aquí precisamente se nos revela qué es lo que está pasando actualmente y la razón por la cual parece que la naturaleza se nos ha echado encima, nos está agrediendo y el mundo parece que ya no nos aguanta. Dice el versículo 5 de Isaías 24, En otras palabras, pues Dios es un Dios que ha establecido leyes cósmicas en el universo, las leyes de la gravitación, las leyes del electromagnetismo, las leyes nucleares, la fuerza, la poderosa y la débil, y al mismo tiempo Dios ha establecido leyes morales. Y estas leyes morales tienen que ser respetadas. Si yo voy caminando en una montaña y piso en equivocado y hay un vacío, la ley de la gravedad me atrae al centro de la tierra. Es inexorable esta ley, funciona a las 24 horas. De la misma forma cuando nosotros violamos las leyes morales de Dios, tenemos que recibir las consecuencias. Y vemos nosotros claramente que hace 2700 años la Biblia establece que el ser humano ha llegado un momento actual en el año 2017, donde hemos traspasado y transgredido todas las leyes de Dios. Y es interesante que al final se diga que hemos quebrantado el pacto sempiterno. ¿Saben ustedes cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. El matrimonio es el fundamento y la ley más grande que Dios ha establecido en el mundo. Es la ley que establece el fundamento de todas las sociedades. Y hemos llegado en los últimos años a transgredir esta ley donde estamos redefiniendo ya el matrimonio y nosotros ya diciendo que puede ser entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer y al grado de estar aún dándoles niños en adopción. Y esto simple significa que hemos llegado a una descomposición social tan grande porque vuelvo a repetir, es el fundamento de la sociedad. Las sociedades están fundamentadas en matrimonio y en la familia y la familia es un papá, una mamá e hijos. Y cuando llegamos a este punto, pues no nos extrañe que el planeta se vuelva contra nosotros porque la Biblia lo establece claramente. Entonces, violamos las leyes de Dios y la naturaleza se vuelve contra nosotros. Entonces, no nos extrañe todo lo que está pasando alrededor. Entonces, usted lo atribuye, digamos, más a, digamos, a juicio de Dios, lo que estamos viendo en los fenómenos atmosféricos tan violentos, lo atribuye más a eso que al cambio climático o que a las profecías inclusive. O sea, todo lo que tiene que ver con los tiempos del fin, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, hay que entender también que antes de la segunda venida de Jesucristo, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, la Biblia dice claramente que habría catástrofes. Entonces, tenemos que esperar estas catástrofes. Jesucristo lo predijo. Tendría que haber cambios climáticos, pero todo esto como consecuencia del pecado humano. En los últimos tiempos apostatarán muchos oyendo espíritus engañadores. Habrá falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Cristo dijo que esta descomposición del carácter humano iba a traer como consecuencia todo lo que estamos actualmente enfrentando. Una pregunta, porque tenías algo. No, no, iba a pasar a la siguiente. Bueno, no, una pregunta nada más en cuanto a... Quiero hacer esta pregunta porque tal vez la vamos a necesitar en algún momento del programa también. ¿Cómo se puede construir o cómo se evidencia la unidad en el cuerpo de Cristo el día de hoy? Creo que todas estas diferencias, digamos, hay gente que le ha oído a usted lo que acaba de... Algo que es su posición nada más en cuanto a los fenómenos atmosféricos y usted da su respuesta. Eso a un sector o a unos cristianos, a otros cristianos, a otros cristianos, en cuanto a eso hay quizás 15, 18, 30, 50, 100 posiciones diferentes en cuanto a eso. Y es que bárbaro don Armando. Pero entonces, ¿cómo se puede construir o cómo se evidencia la unidad en el cuerpo de Cristo el día de hoy? Bueno, precisamente esta falta de amor que Jesucristo predijo que iba a azotar la humanidad, aumentaría la maldad. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas. Nos ayudamos mutuamente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese desmembramiento del cuerpo de Cristo? ¿Por qué tantas divisiones entre las mismas denominaciones? Cada pastor o cada líder espiritual ya está haciendo de su iglesia o de su denominación su propio imperio. Cuando estamos trabajando todos para el reino de Cristo, es la falta de amor. Y esta falta de amor, precisamente, es por tanta presión de la maldad a nuestro alrededor, que nos hace centrarnos en nosotros mismos, concentrarnos en nuestros propios intereses, en mi propia iglesia, en mi propia denominación, y se nos olvida que somos un cuerpo. Entonces, claramente, 1 Corintios 2 se lo explica, que todos somos parte de un cuerpo y todos nos necesitamos. Uno es los bautistas, la oreja, tal vez, otro los perviterianos, la nariz, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y esto, ¿verdad?, también ha traído el entristecimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entristecido completamente por nosotros, porque, vuelvo a repetir, cada quien está buscando su propio beneficio. Como decimos en mi tierra, cada quien le está echando agua a su propio pozo. Denis, aquí nos pregunta, veo a algunos cristianos evangélicos con una cruz representativa en su cuello. ¿Es conveniente que un cristiano cargue con ello? Digo, no hay ningún problema que traiga la cruz mientras uno traiga a Cristo, porque ya tenemos que recordar que la cruz está vacía. Entonces, si alguien quiere traer una cruz, yo no le veo ningún problema. El problema es que la cruz no la traiga en su corazón. ¿A qué se refiere específicamente eso de no traer la cruz en el corazón, digamos? Que no sea cristiano, o sea, la cruz, ¿verdad? Vivimos una vida crucificada todos los días. Entonces, ¿qué te sirve traer la cruz si realmente no has muerto con Cristo internamente? Claro, claro. Sí. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.